Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar a la ova número 1 No sé si hay más ovas en realidad De Haikyuu Bueno, tengo entendido por lo que ustedes me han dicho en los comentarios Que esta ova es acerca de los bebés de Nekoma Bebes De Nekoma, creo, no sé Ay, quería haber leído eso Ya, perdón, en fin Y también me dijeron que esta ova efectivamente se ubica entre la primera y la segunda temporada Así que estoy en el momento correcto para poder verla Vamos entonces con la ova número 1 de Haikyuu De Haikyuu ¡Gato, bebé! Ok Gato, bebé Ok, es normal que los chicos de Nekoma anden siempre persiguiendo gatos What? ¿Quién más, bebé? What? ¿Cómo que perdieron? ¿Ellos también perdieron en su Inter High? Shit Oh, este es el chico que andaba persiguiendo al gato Ok Nuevo protagonista Asumo que si se preocuparon de hacer una ova de Nekoma De los bebés de Nekoma Y le dieron protagonismo en la primera temporada Es porque van a ser los grandes protagonistas de la segunda temporada Ok Ok, estoy emocionado por saber quién es esta nueva persona ¡Bebé! What? Haiba Lev Haiba Ok Ok, nuevos protagonistas ¡Ufufu! Haiba Lev Es un nombre súper raro Ruso Oh, es ruso Ok Ok Te voy a decir Víctor Nikiforov Porque es ruso y tiene el pelo blanco básicamente Y es deportista Estúpido Sí Como que me llama la atención que se quede así como Que sea tan despistado de repente, no sé What? What? Ok Ok Está recién aprendiendo a jugar Porque Oh, Kenma Por Dios Pobrecito Juega como la callampa Al duelo del mazureno Sí Y Eso espero Querido Lev ¿Lov? Juega como la calle Os ¿Esto se fuese? ¿Qué? ¿Y por qué está mandando a Lev? ¿Por qué está mandando a Lev? No entiendo Es para básicamente Obligarlos a que pasen más tiempo juntos Y que puedan entrenar Porque Lev tiene que ir a ese partido Y no pueden perder Básicamente Ok, apuesto que Lev Eventualmente Se va a convertir en Un excelente jugador Ok ¿Quién más está calculando precisamente como Ahora que le achunte ¿Cómo se ríe el viejito? No, definitivamente no Ay weón ¿Saben qué me pasa con esta oba? A los de Nekoma Los siento como tan familiares Como que los conozco a todos Como que el anime siempre se trató de ellos No sé como que no me molesta ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son estos niños? ¿De qué equipo son? Jota estaba diciendo que me gusta Que los de Nekoma Fuesen los protagonistas de un capítulo entero Y aparecen los de Karasuno Por la chucha No les basta con tener dos temporadas Para ustedes solitos Jajajaja Ay pobrecito Kaguiyama Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Game over Lo siento mucho Jajajaja Ay pobre Asahi Bebé Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Apuesto que Jinata Jinata va a ganar Ok Sí ¿Ganó? Ah, no, no ganó Ay, que me encanta Me encanta Lef, me da tanta ternura Ay, pobrecito Sigue fallando Me está dando cosita Oh, Kenma está empezando A cuestionarse Es que Lef No tiene como un Digamos Una forma de jugar definida Como que le mete todo nomás Entonces por eso para Kenma también es difícil Preparar para Para Lef Porque no Tiene como Prever De qué forma Va a rematar Lef Oh Lo logró derrotar Lo logró derrotar Bien Bien Ya Ya dale Tú puedes Pero lo van a lograr Lo van a lograr Yo sé que sí Vamos, yo sé que pueden ¿Qué? 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 Sí 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 Gato Gato ¡Gato, gato, 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 gato! ¡Gato, gato, gato, gato! Pregunt ¡Meeeeeeah! ¡Gato, gato, 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 gato! Pobrecito Bebé Está sangrando ¡Gato, gato, 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 gato! ¡Aaaay, también está sangrando! Ok Ok Yo creo que�agos ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Va mejorando! ¡Va mejorando! ¡Shuu! ¡Shuu! Ok ¿Pero Ketma está logrando entenderlo? Ya Ketma ¡Shojo! Ok, ok, ok Ya, este va a ser el pase Definitivo ¡Bien! 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 Ketma logró entender cómo sacar el máximo potencial de Lev ¡Bien! ¡Bien! Ok, ya no ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Onagaishimasu! ¡Oh! ¡El partido! ¡Ay! ¿Pero que han 3 minutos? Ok Ok Vamos por el partido Y vamos a ver Si es que el entrenamiento De Lev y Ketma funcionó o no ¿Me estás hueviando? ¿Me estás hueviando? ¿Ahí quedó el capítulo? Nos vamos a ver el partido Sé que quedaban 2 minutos Pero podríamos ver un partido bastante resumido Ok Que bueno que esperé porque ahí es una después de créditos ¿Todavía están jugando estos estúpidos? Estúpidos Oh Pobrecitos No, se va a caer ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! ¡SUSCRÍBETE! 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 Ok Debo decir que me emociona un poco Pensar que quizás los bebés de Nekoma Van a tener un rol más protagónico En la segunda temporada Si que eso sí sería genial Porque insisto Es muy fácil verlos a ellos también como protagonistas Que tengan un par de episodios dedicados a ellos Siento que son, no sé, personajes súper queribles A diferencia de otros equipos Ok chicos y chicas Esta fue mi reacción a la ova número 1 de Haikyuu Si les gustó por favor denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo subo un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción Que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco En el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Se asustaron? ¿Se asustaron?